Yo, chino o asiático, no sé de dónde lo sacaron, de que en vez de darles el pescado, habría que enseñarlos a pescar. Sí, pero si no es pescoco, que ahí hay agua. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué? ¿Es engran de hambre? ¿Qué no? Si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito, tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué? ¿No lo cuida uno? ¿Qué? ¿No lo cuida uno? ¿No le da uno de comer? ¿O le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende? Entonces, el derecho a la vida es uno de los principales derechos humanos, pero el conservadurismo no entiende eso. No, si hay pobreza, dice, es porque el pueblo es flojo. Porque el pueblo no trabaja. Y todavía se vientan más cosas. No alcanzan ni siquiera a racionalizarlo, a elaborarlo. Pero son partidarios de que el que tiene, pues es afortunado. Y mientras el mundo sea mundo, van a haber ricos y van a haber pobres. ¿Por qué? Unos van a tener más suerte en la vida y otros. Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir con justicia, a ser felices. Y para eso es el Estado. Para eso es el gobierno. Para buscar que no haya desigualdades, que haya justicia y que podamos ser felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!